ya son las cinco con cuatro de la tarde la segunda hora de programación y sigo recordándoles que estamos de aniversario veinticuatro años gracias a su preferencia así que agradecemos todos los días su compañía desde el punto desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche con la mejor información a través de Radio Mujer. Oigan recuerden que estamos transmitiendo también en vivo a través de la página para que puedan conectarse triple W punto radio mujer punto com punto MX y pues en esta segunda hora de programación voy a seguir con unos temas bien interesantes la semana pasada tuvimos a un deportista destacado que representa Jalisco les presenté a Alexander de la olla con un tema que todavía es muy desconocido no solamente para la gente que nos dedicamos a las cuestiones deportivas de agua o de aguas abiertas como es el caso de la apnea pero hay una actividad recreativa que más recreativa yo sigo considerarlo un deporte pero hoy lo vamos a descubrir con un especialista que tenemos el tema Irma Beltrán bióloga eh híjole no tengo tu currículum Irma pero quiero que me lo platiques antes te doy la bienvenida acá a a saludablemente. Muchísimas gracias la verdad que padre estar aquí eh Alex muchas gracias por invitarme ahorita te doy mi correo. Sí eh fíjate Irma que hablando aquí con Alex que también es como colega de 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 todos quienes nos nos dedicamos o nos encanta el agua platicábamos que eh toda la cuestión de aguas abiertas y este tipo de deportes no sé si son acuáticos o subacuáticos realmente no tienen una difusión importante como deporte hoy el tema es exactamente buceo para la segunda hora pero el buceo está considerado un deporte o solamente es una actividad recreativa de agua. Fíjate que podemos tomarlo de las dos maneras ¿No? El el buceo es cuba es una actividad eh acuática subacuática y también es un deporte ¿No? Entonces de las dos maneras lo podemos eh catalogar pero ciertamente ahorita que comentas esto eh como que hablamos más de una actividad ¿No? Acuática pero si es deportiva al final de cuentas ¿No? Recreativa deportiva también técnica ¿No? Claro. Bióloga de profesión. Sí. Así es. Bióloga de profesión. Yo de repente estoy como un poquito con confundido con la biología me imagino que la biología marina es muy diferente a la biología este que estudian ustedes o o ¿Cómo se dividen las carreras ahí? Se puede especializar sí o sea puede biología general y luego ya te especializas en biología marina pero sí son dos carreras diferentes de hecho yo iba a oceanografía y por cosas del destino no llegué ahí. A mí me hubiera encantado ser oceanógrafo. Sí, padrísimo. Es que además digo compartimos la misma actividad eh de de aguas digo no solamente hay buceo, hay apnea, este hay kayak, hay tantas actividades, digo no sé si Guadalajara tiene la infraestructura y los medios exactamente para que se desarrollen pero yo estoy asombrado que existan especialistas como ustedes que se dediquen con una profesión de biología y medio ambiente al 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 sistema de 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 agua. ¿Cuántos años tienes en el buceo Irma? Mira, más de veinte años. Inicié con un grupito de de buzos el que yo creo que fuimos el primer grupo aquí en Guadalajara llegó un no era ni siquiera instructor era un un chavo de 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 Sonora con las ganas así ¿No? De 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 que esto se expandiera y uno de los buzos de aquí eh empezó a formar un grupito y ahí llegué yo porque lo promocionaron en en la universidad en la autónoma de donde yo salí este graduada en biología y ahí nació el 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 buceo sí y de ahí salimos varios varios este eh instructores ¿No? En estas últimas semanas me ha aventado una serie de documentales impresionantes y me asombra por ejemplo que en el ámbito terrestre a a nivel de ciencia hemos explorado muchísimo ecosistemas conocemos perfectamente el aspecto de la tierra pero el océano por ejemplo solamente está explorado en un cinco por ciento. Así es. Es impresionante lo que nos falta por descubrir la información que como individuos necesitamos para acercarnos más a este tipo de actividades. Hace vinte años llega el buceo a tu vida y te atrapa inmediatamente para dedicarte a esto. De inmediato. Bueno para dedicarme eh pues no primeramente fue así como como este recreativo completamente y pero me pues me fui clavando en esto porque la verdad que es una actividad padrísima ¿No? Claro. Me queda perfecto también para para mi personalidad ¿No? Y de ahí ya me invitaron a un entrenamiento a hacer este el entrenamiento de instructora y nos fuiste híjoles que bárbaro yo me acuerdo en aquellos años era bastante pesado ¿No? Este entrenamiento me recibí de instructora y de ahí ya prácticamente este no dejé la instrucción ni el buceo. Yo creo que la gente cree que solamente es un ámbito recreativo pero eh se tiene que estudiar muchísimo tiempo, tener muchísima experiencia porque en el buceo hay como como divisiones o subdivisiones. Está el escuba por ejemplo que solamente es el buceo en el ámbito recreativo pero de ahí se pueden desprender buceo técnico, buceo industrial y muchísimas actividades de cavernas. Fotografía submarina exactamente, investigaciones de de cuevas submarinas, sí, o sea, no solamente es ser buzo recreativo, tiene incluso se puede hacer una carrera pues ¿No? De buceo. De buceo, sí, puede ser llegar a a hacerlo profesionalmente así como yo ahorita, ¿No? Exacto. ¿Cómo se le llama al buzo que 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 está como en el top de carrera y de profesión? ¿Es un dive master o cómo se le llama? No, es instructor de instructores, ¿No? A nivel de buceo recreativo y después vienen de una manera más profunda los técnicos, ¿No? Y aquí ya estamos hablando de mezcla de gases, ya este buzos que llegan rebasan más de cien metros de de profundidad, ¿No? Ya ya son o ahí si te tienes que preparar muchísimo, ¿No? Me tocó ver la entrevista este este fin de semana de un buzo, por ejemplo, que trabaja en plataforma para esta compañía, para Pemex. Ajá. En el Golfo, por ahí en los estados de Veracruz, Campeche, Ciudad del Carmen, y es impresionante también ellos como en los últimos veinte, treinta años han explorado y se han profesionalizado en una vaya profesión que para mí considero que es muy alto riesgo. Eh, lo que es. El buceo industrial. Sí, porque mira, aparte muy desgastante, porque se se mantienen bajo el agua y respirando los gases mucho tiempo. Claro. Y inmediatamente tienen que ir a cámaras de de descompresión, entonces todo eso te desgasta, aparte el nitrógeno se va acumulando pues en 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 los huesos, etcétera, y y hay que tener mucho cuidado, por eso es una carrera corta, por así decirlo, ¿No? Exacto, se puede practicar a cualquier edad de irme al buceo, o sea, alguien que le encanta el mar y que en este momento a lo mejor no ha tenido la experiencia de sumergirse, ¿A cualquier edad uno puede acercarse a esta actividad? Mira, mi alumna más chiquita eh tiene ocho años y eh tengo amigos que que bueno, tú puedes bucear a los setenta y cinco, a los ochenta años, siempre y cuando tengas, por ejemplo, la salud en vías respiratorias y de corazón. Si estás bien de esos dos aspectos, tú puedes este bucear, bucear toda tu vida, pues si no hay ningún problema, de hecho. Claro. O sea, no hay ni una sola limitante más que la que la propia persona se puede poner. Exacto, exacto. Además yo creo que quienes hemos tenido la oportunidad de sumergirnos y ver al océano más de cerca o estar en contacto con las recifas, por ejemplo, a mí lo que me ha generado es mucho respeto, no solamente a la actividad, sino al medio ambiente, o sea, descubrir que existen ecosistemas submarinos que también sustentan la vida terrestre en nosotros. Claro, no, este, dependemos, dependemos de ese equilibrio y si es muy triste ver que no lo estamos cuidando, pues, ¿no? Es muy triste. Yo creo que sí, esto es de conciencia, ¿no? Yo creo que es importantísimo concientizar a la gente la cuestión de los plásticos, cómo está afectando a todos los animales y cómo nos va a afectar a nosotros. Hay millones de toneladas de plástico, ¿no? Y lo utilizamos tan fácilmente. O sea, no es una manera de crítica, más bien creo yo, o negativa, pues, más bien creo yo que falta de información. Si no te informas de que un popote puede llegar a las fosas nasales de una tortuga, entonces, este, pues, vas a seguir utilizando, ¿no? Y si ya lo, te das cuenta y empiezas, ¿sabes qué? A mí sirve mi bebida sin popote. Si empezamos desde ahí, ese nivel, pues, cambiamos, ¿no? Y ayudamos. El estado de Quintana Roo, por ejemplo, que tiene, creo que la segunda barra de coral más importante en el mundo. Primero es Australia, ¿verdad, Irma? Primero es Australia y después tenemos por ahí por el área de incluso Cozumel, Honduras, toda esa parte, sería el segundo más importante. La segunda barra de coral más importante, hicieron un estudio, por ejemplo, gente especialista en medio ambiente, probablemente han de haber sido biólogos y descubrían que el mal tratamiento de aguas residuales tienen en estado crítico a los ecosistemas de coral en el Caribe, por ejemplo. Sí, fíjate que sí, también, bueno, estamos explotando áreas que deberían de quedarse vírgenes, estamos sustituyendo esas áreas que nos están dando oxígeno, que nos están dando vida, que nos están sustentando por hoteles. Entonces, no solamente ya destruimos ahí, ponemos un hotel, sino que el desecho, ¿no? Todos los desechos químicos y biológicos. Entonces, claro que sí, desafortunadamente. ¿Has percibido el impacto ambiental en los 20, 20 y tantos años que tienes experiencia en el buceo? Guau, cómo me gustaría decirte que no, pero definitivamente sí. Por ejemplo, el pepino de mar en el área de Costa Careyes, había muchísimo y estos últimos años rara vez veo pepino de mar, por decirte nada más una especie. Exacto. De hecho, el pepino de mar se comercializa, ¿no? Yucatán en este momento tiene un problema por buzos de descompresión, creo que van siete muertes en los últimos meses por extracción de pepino de mar. Ajá. Sí. ¿Se comercializa, se come? Pues mira, yo lo he visto en que lo comen mucho los orientales, pues, ¿no? En Nueva York, de hecho, tú vas a los mercados chinos y todo eso, y hay, bueno, cajas y cajas. No te sé decir de aquí en México, ¿no? Pero sí, sí, este... Sí te ha tocado ser parte, o sea, parte de ver el impacto ambiental que podemos generar a los mares. Sí. Sí, se nota, se nota con la cantidad de cardúmenes, con la cantidad de, 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 cómo ha bajado, pues, ¿no? Este, el, el, lo que es la, la vida marina. 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 Además, es lo frágil que debe ser la vida marina. Es muy, muy frágil. Yo creo que todos en algún momento deberíamos de tener obligatoriamente la experiencia de conocer el océano para conocer el impacto en el uso de residuos y su mala clasificación y y eliminación de ellos, y el respeto a la naturaleza de un ecosistema tan, tan, tan sencillo y tan frágil y además tan bello en experiencia. Así es. Vamos por la primera pausa, son las cinco catorce de la tarde, regreso con más, por acá tengo una llamada de Mari Camarena, ella estudió bución del ochenta y siete con Sergio Caballero. Ajá. Y David Ortiz. Ajá. Realmente los conoces, irmán. Sí, cómo no. Regresamos con más información, les dejo línea WhatsApp, si tienen algún duda, quieren compartirnos algo, treinta y tres diez diecinueve cero siete dos, y regresamos con más acá, saludablemente. Audaz y cautivadora, Radio Mujer, eres tú. Visita nuestra página, radiomujer.com.mx. Cinco dieciocho de la tarde, seguimos con el segundo bloque, estamos hablando exactamente de buceo, por aquí Mari Camarena, ah, ya le ya te platicaba, Irma, que me decía que estudió buceo en el ochenta y siete. ¿Crees que el buceo realmente es una actividad nueva o ya hay toda la tecnología y todos los medios para que es una actividad que se pueda realizar, Irma? Ah, claro, sí. Ya. Ya hay todo. Hay todo para para poder este realizarlo con seguridad y con toda la confianza. Está bien regulado, por ejemplo, el buceo en el mundo, o sea, de si hay normas que capaciten y que den como toda la instrucción básica, porque además a mí me parece una actividad, no sé si de alto o de mediano riesgo, pero sí creo que es una actividad que implica en un riesgo al practicarla, por ejemplo. Sí, mira, hay muchas personas que que pues es muy fácil, ¿no? Yo soy buceo certificado o no soy buceo certificado, pero buceo hace muchos años y se les hace fácil invitar a familia o amigos a realizarlo. Y yo siempre, siempre estoy en contra de esa situación, porque sí implica cierto riesgo si no conoces esos riesgos. Es como andar en bicicleta y no sabes qué sentido ir, ¿no? Si te vas en sentido contrario, puedes ser muy segura de la bicicleta, pero te van a atropellar. El buceo es es fácil, como siempre digo, es decepcionantemente fácil, pero es una actividad en un medio ambiente que no este pues no conocemos y necesitamos prepararnos, pero Guadalajara tiene toda la infraestructura, instructor, este equipo actualizado, computadoras de buceo que ahora, bueno, no buceamos sin computadora, por ejemplo, ¿no? Y y si existe pues esa esa preparación para para bucear con seguridad. Platicaba con Alex que además como mexicanos creo que tenemos muy subestimado nuestro país, tenemos un clima extraordinariamente tropical, tenemos destinos maravillosos para el buceo, son los extranjeros quienes llegan a nuestro país para hacer práctica de 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 estas actividades y realmente no está tan difundido en el mundo como se debería o como yo creo que debería de integrarse. Ajá, bueno, yo vivo en el mundo del buceo. Lo veo en todos lados, sí, de hecho hay un lugar que hay, bueno, un lugar que me encanta que es el área de de Michoacán y fui hace como tres semanas a a a a reconocer nuevos lugares y y me dijeron de un morro que queda más o menos como a una hora. Un morro es como una piedra grande, como un islote por ahí, pero mucho más chiquito, pues que un islote este y está lleno de vida y si está fuera de lo que es la zona costera, más vida. Claro. Y y fui a ver, muéstranme nuevos lugares y me hablaron de que había ese morro, ese lugar, ese área de buceo y que no hay mexicano que va para allá. Híjole. Entonces, pues hay lugares maravillosos aquí y este es uno de mis áreas, eh, 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 descubrir nuevos lugares. De hecho, Irma, has tenido la fortuna no solamente de bucear en los mejores destinos de nuestro país. ¿Eres mexicana? Soy mexicana. ¿Eres aquí de Guadalajara? No, de Sinaloa. De Sinaloa. Sí. Increíble. Pero has tenido la oportunidad de hacer buceo, eh, en otros países. Sí, en Australia, en Tailandia, en Bali. Indonesia. Eh, Indonesia, en varias islas, ¿no? Es el archipiélago más grande que hay. ¿Cuál es el lugar que visualmente te ha impactado? Guau, creo que la isla de Komodo en Indonesia. En Indonesia. Sí. Hay muchísimo coral, muchísimos animales, eh, ver el dragón de Komodo también de cerca, también fue muy impactante. Islas solitarias completamente. ¿Se llama la isla de Komodo? Isla de Komodo. Si tuvieras, si tuviéramos el top como tres de los mejores lugares donde has buceado, eh, impacto visual, primero sería la isla de Komodo. Sí, isla de Komodo creo que yo me ha, me ha impactado bastante, eh, también Manado. Manado. Que es cerca de, de Indonesia, un poquito más al, al norte. Eh. Tailandia tiene buceo. Tailandia tiene buceo, pero fíjate que conozco mucho más el área de Indonesia, y me preguntan mucho cuál es el, la, la, el mejor lugar o de los mejores lugares, te voy a decir que lo que más conozcas, ¿no? Donde más, eh, has buceado. Claro. Porque con un solo, una sola inmersión, no, no puedes reconocer todo, a veces te puede tocar mejor visibilidad que otros, pero yo he buceado mucho en Indonesia, y creo que es el lugar favorito para mí. Australia, por ejemplo. Australia es, bueno, es impactante, Australia, nada más que bueno, también la temperatura te afecta. Súper frío. Es frío, eh, animal grande, hay bastante animal grande, y es muy bonito y es muy impactante, pero todavía le voy más a Indonesia. Es tierra de tiburones también, ¿verdad? Eh, sí, el tiburón blanco, por ejemplo, es famoso allá, pero también. Sudáfrica, pero lo tenemos en México. También. Sí, en México, es, este, legal, el isla, eh, socorro, eh, son, son, es una área donde se puede ver el tiburón blanco. Blanco. O sea, está orgullosamente mexicano. Si tuvieras que darnos como los tres mejores lugares de buceo en México, ¿a quién le darías el crédito en primer lugar? Revillajigedo, yo creo. Revillajigedo, ¿es una isla? Sí. Revillajig. Isla mexicana, y, eh, es, es muy rica esa, esa isla, de hecho, vi por ahí un video en donde están tratando de regularizar, pues, yo creo que la entrada y salida de, de, este, de las visitas, sí, y yo creo que está bien como para prevenir una situación como Islas Marietas, que ya se acabaron, ¿no? Aquí cerquita en el, en el estado de Nayarit. A mí recientemente me tocó ver inclusive papel higiénico, descargas de barcos que no están normados o de pequeñas embarcaciones que llegan a zonas de ecosistema alta, este, debajo del agua, por ejemplo. Es triste, es triste, te voy a decir, ¿eh? Pero, eh, un lugar impactante que estuve precisamente hace un año fue en Sri Lanka, nunca había visto tanta basura. Sri Lanka. En Sri Lanka. Sí, es sur de India, ¿verdad? Ajá, nunca había visto tanta, tanta basura abajo del agua, y ahí yo dije, guau, no estamos tan mal en México, ¿no? Claro. Porque sí, sí se ve, pero no, no, no tanto, pues. Siempre se me olvida el nombre de este francés que declaró Cabo Pulmo en la parte de Baja California Sur como el acuario del mundo. ¿Gusto? Creo que sí, es francés, ¿verdad? Ajá, justo, es francés, sí. Así me imagino que la oportunidad es estar en Cabo Pulmo. Sí, 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 sí. ¿Sí hace honor al, al nombre como el acuario del mundo? Es muy bonito, sí, es muy bonito. Sí podríamos decir el acuario de, de, pues por lo menos de México, ¿no? Del mundo es muy relativo, la verdad. Sí, hay muchos lugares impresionantes en el mundo, afortunadamente. Cada actividad, Irma, generalmente, eh, viene ligada mucho con el aspecto, yo así lo creo, emocional del individuo. ¿Te ha desafiado el, 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 el buceo o, o te ha aportado algo impresionante que haya transformado tu vida a través de la práctica de este deporte? Sí, fíjate, el buceo me ha transformado completamente, o sea, el buceo me ha dado prácticamente todas las satisfacciones del, del mundo. No, no lo he visto yo como un reto, ¿no? Porque es algo que yo disfruto mucho y es muy placentero para mí. Ok. Pero desde el momento en que me mantengo activa en, 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 en el mar, en el océano, con tanto mineral, este, animales tan bonitos, todo eso, o sea, relaja los sentidos, pues, ¿no? Entonces yo creo que influye mucho para tener, eh, salud mental y que tengan ganas también de tener una salud de tu cuerpo, pues, ¿no? Sí, sí ha influenciado mucho en ese aspecto. Y es una actividad que sí puede generar, por ahí alguien, yo escuché en un documental de buceo que lo llamaba la meditación líquida. Ah. Es que además es una actividad de contemplación. Qué bonito, ¿no? Qué, qué bonita manera de escribir el buceo. La meditación líquida. Sí, y, y, y lo que sí, yo me acuerdo que justo decía el mundo silencioso y la verdad no es silencioso. Estás escuchando. Absolutamente. Yo tengo los videos, este, de, de, por, por, por mi, este, cámara GoPro y escucho, eh, sonidos que a, a veces digo yo, estas, esto suena como ballena, ¿no? Claro. Y ahí, o sea, lo capta la cámara, pero no lo capta mi oído hasta que lo escucho. Hasta que lo ves. En el video. Eh, escuchas tus burbujas, escuchas el así como el rechinido de los dientes de ciertos peces, o sea, es un mundo lleno de vida y y de ruido, ¿eh? Impresionante. Los seres humanos siempre hemos tenido fascinación por tiburones, por ballenas, por orcas, delfines. ¿Has tenido contacto con tiburón, ballena, con estas especies que son grandísimas? Sí, 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 claro. Impresionado. Uf, sí, sí. Yendo a la isla Isabel, que está aquí orgullosamente mexicana y en 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 estado de Nayarit, eh, fui especialmente a ver el tiburón ballena, nos encontramos uno, me tocó snorkelear, me tocó filmarlo, y también por el lado de cerca de 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 Cozumel, ahí sí había, bueno. ¿Cerca de ahí? Cerca de ahí, este, había, bueno, decenas y decenas y decenas. De hecho, agosto ya se termina la temporada de 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 tiburón ballena. Pero ¿sabes que yo tuve la oportunidad de estar en Baja, en Baja California, en La Paz? Y ahí me dicen que está todo el año. Baja California, son, es otro, como que son otros meses, pero no sé de de todo el año, muy probablemente, ¿eh? A mí me dijeron que los locales que el tiburón ballena se estacionaba todo el año y yo tuve la oportunidad de estar con los lobos marinos en el del Espíritu Santo. Ajá. En el snorkel, que también es una experiencia impresionante, y a mí me sigue generando más que recreación, muchísimo respeto por la fauna y por otras especies. Sí. Que que hacen sinergia totalmente con nosotros. Sí. O sea, parece que el océano y la tierra son mundos independientes, pero creo que hay simbiosis entre ambos. Sí. O sea, dependemos el uno del otro para subsistir. Así es. Digo, la pesca también yo creo que es una actividad que está bien dañada. Sí. Eh, a mí lo que no se me hace así válido y se me hace así como bueno, un pecado capital es es este pescar con escuba, con tanque. Eso no se debe hacer. Y el otro día estaba viendo unos videos este de la pesca. Serían diético. Totalmente porque eh, pues si si vas a pescar, primeramente hazlo para comer, ¿no? Segundo, métete este con snorkel y y y aguanta pulmón, pues, ¿no? Claro. Para que estés más o menos al nivel del pez. Imagínate con tanque y todo, eh, se pone de pechito el el pobre pez y tú lo matas. A mí eso se me hace la verdad uno de los pecados capitales. Y la pesca deportiva, ¿cómo ves la pesca deportiva? A mí no me gusta. A mí tampoco, no me encanta. Oye, y sabes que una de las personas iniciales que me enseñó a bucear es este, no sé cómo se llama esa actividad, pesca con superfishing. Híjole, a mí tampoco no me encanta. Sí, no, no, no me gusta nada la idea. Lo siento mucho por las personas, o sea, lo digo con todo respeto por las personas que les gusta la pesca deportiva, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Claro, todavía hay gente que los regresa al mar, pero al final del día estás lastimando a una fauna. Claro, sí, sí, claro, ya ya el pez ya no regresa igual. Claro. Comenzando por ahí, a mí se me hace que la vibra, incluso el pez cambia. Y evolucionan, a mí me asombra la fauna, por ejemplo, cuando tú haces una inmersión y estás, los pescados están contigo. Sí. Se acercan a ti. Fíjate, eso es un punto bien importante. Hace años yo no sentía esa, esa situación con los peces y ahora siento una afinidad cañoncísima con los peces. Se me hace incluso como que nos entienden. Exacto. Hay algo, hay una vibra muy diferente a antes. No se dejan tocar, pero tampoco nos consideran unos agentes extraños a ellos. Y se acercan. Claro. Se acercan. Yo creo que si tienes buena vibra, se acercan. Vamos por la segunda pausa, cinco veintinueve de la tarde, me platicas cómo podemos empezar a bucear. Da. Les dejo teléfono treinta y tres diez diez y nueve cero siete doce y seguimos con más aquí en saludablemente. cinco treinta y tres de la tarde, seguimos con esta increíble actividad, el buceo, acá siguen participando todavía para los cosméticos y los estamos anotando porque estamos firma te comparto de aniversario cumpliendo veinticuatro años al aire. Muchas felicidades. Qué padre, yo estoy muy contento de formar parte de este equipo porque ahora sí que producimos todo, salud, recreación, medicina, psicología, todos los aspectos. Bien completo. Bien completo. Bien integral. Sí, pues estamos platicando de buceo, que está bien interesante esta actividad. Pensaríamos que tendríamos que ir a las costas o tendríamos que ir a las palayas para prepararnos, pero ahora ya se puede, por ejemplo, practicar en la ciudad. Así es. Sí. Lo que. Perdón, y en ambientes controlados. Así es. Sí, mira, si tienes una área como como lo que mencionas tú, ¿no? Un ambiente controlado, una alberca es ideal, ¿no? Nosotros trabajamos en una alberca de cinco metros en la fosa y entonces te da un una preparación extra a las albercas de un metro y medio, pero aún en una alberca de un metro, un metro y medio puedes aprender a respirar, que es lo básico aquí en en el buceo, pero es le llamamos aguas confinadas, ya sea un lago así tranquilo o una alberca y y en la ciudad, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que es que cuando iba a Cozumel, este, me me decían, oye, ¿dónde está tu 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 escuela? En Guadalajara, ¿cómo que Guadalajara? ¿Cómo y cómo le haces para enseñar a bucear? Pues en alberca. En alberca. Aquí lo principal es que sepas utilizar el equipo escuba, que sepas cómo cómo ponerlo, cómo quitarlo, cómo respirar, y en una alberca eso lo logras, pues, ¿no? Además que es un ambiente controlado muy muy seguro, muy diferente al mar. A mí me ha tocado hacer inmersiones en mar y digo, en el mar tienes que lidiar con termoclimas que son este, de repente bajas poquito y está caliente, sigues bajando y está frío, mareas, corrientes, de hecho México, por ejemplo, yo soy promotor del estado de Oaxaca, porque me encanta, me encanta el estado, por ejemplo, en Oaxaca tenemos creo que la una de las playas más peligrosas en el mundo por las corrientes en Cipolita, Oaxaca. Ajá. O sea, ahí son lugares donde no se pueden practicar este deportes meramente acuáticos, solamente por locales, porque conocen sus mares. Sí. Pero me platicas que es una actividad este que pueden practicar niños, adultos, y hasta gente de la tercera edad, siempre y cuando estés en buen estado de salud. Así es, así es. El el buceo se divide por niveles, o cómo es que se estudia, o cómo es que alguien se puede acercar, por ejemplo, al buceo, Irma. Mira, el público tiene, tiene varias opciones, ¿no? Yo siempre recomiendo como primer curso, lo que llamamos Open Water, o sea, que te prepares para bucear en aguas abiertas. Ok. Pero antes de eso hay un curso que se llama Descubriendo el buceo. Ok. Discovery Scuba, en donde te dan como una pinceladita de lo que es el buceo, pero no te preparas bien. Ok. En el Open Water te preparas mucho mejor. Es un curso mucho más largo, es un curso de más preparación, pues, ¿no? Teoría y práctica. Además, Open Water te puede dar la acreditación internacional para que en cualquier lugar del mundo puedas, no para que lo hagas solo, porque además eso es bien importante, el buceo es una actividad de grupo o mínimo de pareja. Así es, mínimo de pareja, o sea, la primera regla del buceo que todo mundo conocemos, o sea, en este ambiente es nunca bucees solo, a menos de que tomes una especialidad que se llama solo, precisamente la agencia que yo certifico, que es Scuba Diving International, inició como buceo técnico y después ya hizo el buceo recreativo y tiene una especialidad muy interesante que se llama solo, porque hay muchos fotógrafos profesionales que no les gusta el estar buceando con más personas por el montón de burbujas, etcétera, etcétera, pero para eso debes llevar doble tanque, doble regulador, doble de todo y no meterte en lugares de, o sea, donde hay corrientes o situaciones que te pueden poner la vida en peligro y aún así, fíjate, yo creo que el buceo no debes de realizarlo solo, por lo menos como hiciste tú, con tu pareja, con una pareja, con otro amigo, con otra persona. No se necesita ser experto del mar, ni excelente nadador, ni oceanógrafo, ni biólogo marino para poder practicar buceo, a niveles superiores o muy profesionales. No, claro que no, claro que no, cualquier persona que tenga ganas de iniciar con esta actividad, con este deporte, puede hacerlo. Los únicos dos limitantes que ya comentamos antes es esa relación con la salud, porque el corazón, ¿no? Y lo que es vías respiratorias, básicamente, pero fuera de eso, con que sepas más o menos nadar, nosotros te enseñamos a bucear. Una inducción open water, me imagino que es la puerta para quien se quiera acercar al buceo de manera profesional. Open water, ¿cuánta profundidad me autoriza bajar, por ejemplo, una inmersión? Veinte metros. Veinte metros. Sí. Una persona que tiene open water, creo que necesita veinte inmersiones de experiencia para seguir avanzando. Depende mucho del instructor con el que platiques, pero para un advance, después del open water, sí es bueno que tengas en tu bitácora quince inmersiones o veinte inmersiones, como tú lo mencionas, porque ya es otro nivel, pues, un poco más de, 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 con el, el objetivo es que tengas más seguridad, ¿no? Claro. Además, yo creo que es una, es un, un deporte y una práctica de experiencia, no importa teóricamente cuánto conocimientos tengas, que es bien importante, sino cuánta experiencia en el mar has adquirido. Sí, sí, porque muchos buzos se pueden quedar muchos años, es más, toda la vida con un open water y tener mil, dos mil inmersiones y, y llega un advance con, con treinta, con cuarenta, pues, obviamente la experiencia, aunque tu credencial te diga que estás más arriba de nivel, el, el buzo que tiene mayor inmersiones es el que tiene más experiencia. Mayor experiencia, después seguiría advance, advance, la normativa cuánta profundidad te da en inmersión Irma. Ya aquí dentro del advance ya vemos una de las especialidades que es buceo profundo, ya bajamos cuarenta metros o cincuenta metros. Híjole, ¿alguna vez te ha tocado una situación de emergencia? O sea, o, o, o que forme parte tuya o que le hayas visto dentro de tu equipo. No, no, y te voy a decir por qué. Porque aquí lo más importante es prevenir, es planear. Si no planeas, no previenes, no visualizas al futuro desde tu, desde el punto de vista corrientes, por ejemplo, es, entonces puede, puede hacerse lo que lo, yo le llamo efecto dominó. Un errorcito te puede llevar a una situación muy caótica, entonces, en mí no, no, en mi mente no, no. Nunca ha cabido. No, no, nunca he vivido una situación así. Como yo les digo a mis alumnos, pregúntenme cuántas veces he entrado a una cama de descompresión. Pues nunca. ¿Por qué? Porque respeto los tiempos, ¿no? De, 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 los tiempos de fondo. ¿Y cuántas veces he tenido un problema de, en el ascenso? Pues nunca. Sí, porque, porque nunca retengo la respiración. Entonces, este, los nunca en en problema, pues, no caben. O sea, es una actividad donde si tú asumes la responsabilidad completa, ética y profesional de la misma, puedes evitar cualquier capacidad de riesgo, porque inclusive andar en patineta, en patines o en bicicleta, bueno, puedes perder la vida por andar en bicicleta. Sucede lo mismo exactamente con el buceo, o sea, el profesional buzo que hace la inmersión tiene toda la responsabilidad de hacerlo bien, o sea, no hay un factor externo que pueda determinar un riesgo, un peligro. No, sí, sí hay factores, sí hay factores, claro, o sea, factores que no podemos nosotros dominar al cien por ciento o controlar al cien por ciento, como son las corrientes. Hay ciertas corrientes que, pues, son, son, no son tan comunes tampoco, pero hay una corriente que se llama Vertix, que va así como en cilindro, ¿no? Y si a un buzo agarra esa corriente, es difícil salir de ahí. Entonces, eso no lo podemos nosotros, pues, controlar al cien por ciento. Pero, precisamente por eso es muy importante que cuando llegue un open water, llegue a un, con un prestador de servicio, que sepa del lugar. Y si el open water va sin dive master o sin instructor, lo primero que debe de hacer es preguntar a los locales qué tipo de animal, qué tipo de flor y fauna, dónde hay corriente, dónde no hay corriente, dónde, etcétera, ¿no? Hacer este tipo de investigación con responsabilidad. ¿Crees que, por ejemplo, cuando vamos a Cancún, cuando vamos a Cozumel, a los cabos, siempre nos ofertan servicio de buceo? ¿Todos tienen una normativa o están regulados para operar? O sea, ¿es seguro que alguien que no tiene un open water, un conocimiento, este, profundo, básico del buceo, tenemos la seguridad de acercarnos a cualquier servidor de buceo? ¿O es complicado? No es complicado, pero tampoco puedo decir que el cien por ciento de los prestados de servicios están regulados, ¿no? Por eso es importante que sepas qué certificación y que te, y hay, tú puedes exigir, pues, ¿no? O sea, no quiero utilizar la palabra exigir, pero pedir, solicitar. La regulación. Exactamente, sí. Digo, y también la recomendación en experiencia, ¿no? Probablemente si quieres acercarte a esta actividad, preguntar a los profesionales o a quienes practican, con quien te sugieren o a qué lugar puedes ir. Por ahí hay que empezar. Claro. Sí, ¿qué me recomiendas y quién me recomiendas? Y si hay un prestado de servicio que no te pide tu certificación, no es un buen prestado de servicio. El cuerpo es asombroso porque tiene una capacidad extraordinaria de adaptarse a muchísimos medios. O sea, creo que el cuerpo está diseñado para sobrevivir y mantener la vida. El medio acuático no es un medio natural para nosotros, pero sí podemos adaptar, ¿no? ¿Sabes cuál es la profundidad máxima que alguien puede alcanzar con tanque? No te sé decir exactamente, pero sí rebasa los cien metros. ¿Cien metros? Y en ese, y en ese alcance de récord ha muerto muchos buzos. Híjole. Lugares más peligrosos para bucear, o sea, aún por expertos, por las condiciones, ¿conoces alguno? Yo he escuchado, por ejemplo, el Blue Hall, que creo que está en Honduras, y hay un lugar en Egipto que también. En Belice. En Belice, ¿verdad? Y también en Egipto encontré un lugar que es muy peligroso aún para los expertos. Pues pudiera ser por corrientes, básicamente, ¿no? Porque puedes estar en la profundidad que tú gustes con esas mezclas de gases, pero sí, si existen las corrientes, creo yo que es uno de los factores más peligrosos. La corriente. Hablando de lugares, sí, hablando de lugares. Hablando de animales, ¿no? Y si llevas tu mezcla de gases, la correcta, tampoco. Entonces, ahorita que me haces esa pregunta, lo que yo pienso es ya algo tan externo como corrientes, ¿no? Como corrientes. Pero generalmente el ser humano puede bajar bien capacitado en promedio 100 metros. Pues no todo mundo. No, no, no. Eso ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Cuál consideras que sea la profundidad segura para bucear? Sin ningún problema y a nivel deportivo o a nivel técnico, pues, con Trimix, por ejemplo, pues, 80 metros o probablemente. Es muchísimo. Sí, es muchísimo. Si a mí 20 me espantan. Sí. O sea, creo que 80 metros es solamente para niveles muy, muy expertos y avanzados. Sí, definitivamente. Si debes de tomar un curso bastante. Serio, ¿verdad? Sí. Vamos por la última pausa, 544 de la tarde. Si tienen alguna pregunta, pueden compartirla con nosotros, 3310-1907-12. Guille, por aquí me dice, gracias por la jalea real. Ahorita voy a buscar el programa del día de mañana y del espacio en linguille. Ojalá le puedas disfrutar tu regalo. Quédense con nosotros. Seguimos de aniversario, 24 años al aire con este tema. Hoy aquí en Saludablemente. Continuamos en el 1040. Radio Mujer. 548 de la tarde. Por acá tengo unos mensajitos que me están llegando. Me dicen. Hola Alexa, hay veces que tardan en subir los programas. Sí, ¿saben qué? Este, a veces tardan poquito, por es que como son, creo que son 14 programas al día, pues estamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Muchos. Quiero usar el programa anterior y nada. Ahorita lo busco, si no, tengamos mucha paciencia, porque todo el equipo trabajamos para tenerlo pronto, pero se los prometo que en esta semana ya está disponible. Yo busco Radio Mujer y pongo Saludablemente, y a veces dice, último subido, dos semanas. Sí, es que la verdad es una, es muy complejo subir exactamente todos los videos. Temas muy interesantes, gracias por compartir, Alex Particio, por el regalo, Marilene Santiago. Claro, lo seguimos anotando, saludos a todos. Irma, no hay un requisito para hacer busco, más que las ganas de querer hacerlo. Sí, saber más o menos nadar, y los dos factores de salud, y adelante. Cualquiera lo puede hacer. Oye, platicábamos, por ejemplo, que a mí me cuesta mucho trabajo creer que alguien no sabe nadar un adulto. Y existe. Sí, claro que sí. Sí, me han llegado incluso alumnos que nadan con una manita agarrados en la orilla, y la otra manita le están dando así, y pusean. Y se puede. Se puede, se puede, se puede, definitivamente. Ahora, fíjate, esto está bien interesante, porque para muchas personas es un reto. Es un reto, o sea, para nosotros que sabemos nadar y que tenemos muchos años en esto, pues, debemos de tener la sensibilidad. Yo creo que tengo esa sensibilidad, porque la primera vez que quise hacer una inmersión, con aquel, este, que no el instructor, porque en aquel buzo de de Guaymas, me dijo, tú vas a, éramos como diez buzos, ¿no? Tú vas a bucear conmigo. Y yo dije, chidísimo, voy con el teacher, ¿no? A mí no va a pasar nada. Y todo el mundo abajo, y el teacher se sumió y me dejó ahí, ¿sabes? Fui la única que no pudo bajar. ¿Puedes creer? No pude bajar. ¿Fue tu primera inmersión? ¿La recuerdas? La recuerdo perfectamente bien. En Guaymas. No, esa fue en Puerto Vallarta. Por ahí cerquita del Hotel Rosita de ahí de Puerto Vallarta. Mero malecón. Sí, casi, casi ahí bien bajito, creo que pura arena, ¿no? Hace muchos años ya de esto. Y entonces, a mí eso no se va a olvidar nunca. Y el buzo o el alumno que tiene menos capacidades es el donde hago yo la empatía y el puentecito, ¿no? Y digo, claro que puedes, ¿no? Sí pueden, sí se puede. Aquí me dice Nola, exfelicidades a tu invitada y por favor participo. Claro que sí, aquí me dice Nola, mi hijo está en esa escuela y está muy contento. ¿Quién es? No me deja nombre, es la señora Odila Vargas. Le mandamos un saludo. Un saludo. Señora Odila. O sea, que el que quiera hacerlo puede hacerlo sin ninguna limitante. La discapacidad. Nunca me ha tocado ver un buzo con capacidades diferentes. ¿Se puede? Es un tema, qué bárbaro. Es que, ¿qué preguntas tan interesantes haces aparte? Sí, mira, fíjate, Scuba Diving International tiene una especialidad precisamente a nivel de instructor que me interesa mucho incluso, ¿no? Yo no estoy capacitada todavía o preparada para dar, para dar cursos a estas personas con necesidades especiales, pero existe. Y claro que sí se puede. Yo hace, hace varios años me tocó ir en un Livavor, en un barco donde vives ahí ocho días, diez días, y una persona de Estados Unidos no tenía una pierna. Entonces, imagínate, ¿no? Se quitaba la pierna, se destornillaba la pierna para entrar a bucear y bucear perfectamente bien. Salía, le ayudaban y se volvía a poner su pierna. Qué maravilloso, pues, ¿no? Que no haya limitante incluso para eso. Hay que tener mucho cuidado, claro. ¿Crees que alguien con cuadriplegia puede entrar en inmersión al mar? Habría que ver, ¿no? Este, hasta a qué nivel, ¿no? Y todo, todas esas situaciones. Se tendría que estudiar. Sí, sí, sí. Cada caso es súper particular, ¿no? Entonces, no se puede generalizar en esto. Se tendría que hablar, ¿no? De hecho, aquí he presentado, por ejemplo, este, delfinoterapia, y ahí te voy a decir, aunque yo soy protector de animales y también no me encanta mucho el área de la pesca, traje a los biólogos, ellos sí son biólogos marinos. Ajá. Colegas tuyos, delfinoterapia, por ejemplo, es bien interesante cómo los delfines a través de su sistema de colocalización y de los sonidos que emiten se ha utilizado, por ejemplo, en problemas de autismo, síndrome de Down. También he presentado especialistas aquí de quinoterapia que con caballos ayudan a personas con capacidades diferentes. Sí. A lo mejor es una rama pendiente que tiene el buceo, ¿verdad? Las actividades de agua de integrar un poquito más a la gente con capacidades distintas. Sí, yo creo que sí, yo creo que es muy buena alternativa y creo que también hay bastantes personas que pudieran estar interesados. Pero podemos coincidir en que el buceo es un deporte seguro, que lo puede practicar cualquier persona que tenga la 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 preparación, ¿no? Es importante tomar un curso. La preparación y la intención de realizarlo y México, tú por ejemplo eres de las, me imagino que de las primeras, eh, dive master que tuvo en el país. ¿Cuánto? ¿Hay una comunidad de buces en México? Sí, 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 hay varias, varias asociaciones, sí, y está este, pues en en el DF, en en Sinaloa, aquí en Guadalajara, eh, sí, sí hay. El buceo de ciudad se da no solamente en Guadalajara, ¿conoces otras ciudades que también practiquen el buceo sin estar en costa? Eh, mírate, por aquí se me va el nombre de un instructor que está por ahí por Querétaro, pero sí, sí hay, no los conozco muy bien, pero sí hay. Sí hay, o sea, la ciudad de México seguro tiene que tener buceo en la alberca. Hay, hay mucho, ya ves que es inmenso, ¿no? Sí, claro. Ahí hay, yo creo que hay más, en toda la república hay. Tenemos bien poquitos minutos, Irma, quiero que me platiques como moraleja, ¿cuál es la mejor recomendación que le puedes dar a la gente que se quiera acercar a este tipo de deportes? Mira, nos pueden, nos pueden buscar en la página también, te puedo dar el teléfono. Claro, sí, por supuesto. Tres, tres, uno, siete, seis, nueve, ocho, ocho, cuatro, nueve. ¿Me lo das más despacito? Sí, tres, tres, uno, siete, seis, nueve, ocho, ocho, cuatro, nueve. Háblenme, yo les explico de qué se trata el programa de Open Water o el programa de descubriendo el buceo, o también los invito, tenemos más o menos cada tres semanas pláticas de información acerca del buceo, acerca del programa, si hay alguna persona que tiene una inquietud más específica, con muchísimo gusto. Y yo creo que ese es el primer contacto, ¿no? Con, con, conmigo, con mucho gusto, nos pueden encontrar también en, en Facebook, en la página, que es imdibing.mx, y, y búsquenos y, 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 pues, vayan también, pueden ir en el horario de la noche al Acuático Metropolitano, en donde van a ver a los alumnos, pues, manejar los tanques, todo el equipo, es interesante, nada más les pido que por favor en la entraba, digan que van con Irma Beltrán, o a la, ajá, o a la oficina de buceo, para que les den el acceso, y con muchísimo gusto, pueden, este, observar toda la clase. Ok, Irma, si alguien ya tiene Open Water y quieren, y, y tiene su bitácora de inmersiones, y quieren seguir avanzando en el buceo profesional, ¿aquí mismo se pueden dar, este, las certificaciones que continúan? Sí, claro que sí. Después de Advance, ¿qué sigue, Irma? Después de Advance, puede ser un Rescue. ¿Rescue es el rescate? Sí, ya es mucho más específico. ¿Cavernas? No. ¿Ese se da solamente? Ya podríamos decir, es un buceo más técnico, pero sí ya al nivel de Aymaster, y puede llegar al nivel de instructor también. Instructor, por encima está el instructor de instructores. Así es. Pero, bueno, te escuché que esto lo recomiendo solamente para la gente que vive en playa. Sí, o que está completamente dedicado a, a ese nivel de, de instrucción. No, no hay muchos, tampoco, ¿no? Pero es, es, es una opción. ¿El nombre de Divemaster es para el, el que es ya instructor de buceo? No. ¿No? No, un Divemaster es que, primeramente, que tenga su creencia, el Divemaster, no, ya es, ya es, este, un paso antes del instructor. ¿Cuántos años le llevaría una persona de Open Water a llegar al top del buceo profesional, Irma? En experiencia, ¿cuánto le calculas? Yo creo, pues, en esto, ay, me tocaste un tema muy delicado porque. Puede ser un año, pueden ser veinte, pero un aproximado. No, pues, en, desafortunadamente, te voy a decir, desafortunadamente, una persona se puede hacer instructor en seis meses, porque, pues, pues, puedes tener tu, tu entrenamiento muy rápido y, y hacerlo muy rápido, pero aquí yo creo que lo que más necesita para ponerte en la categoría de buen instructor es tener años de experiencia. De experiencia. Me dicen, buenas tardes, saludos desde Acapulco, excelente programa. Ah, qué padre, qué padre, saludos. Oye, además, en la Unión Americana nos escuchan en Austin, en Chicago, California, en varias ciudades. Ahora les muchos saludos. Me dicen, excelente programa, mi hijo tiene siete años y quiere ser buzo, ¿ya puede empezar a practicarlo? Puede empezar a practicarlo con el nivel de disco, descubriendo el buceo, el buceo en Escuba. Ese sería el curso para él, no sería el curso de Open Water, porque para el Open Water se necesita tener quince años. Claro. Digo, y además, ¿alguna vez has ido en playa, Irma? No, conozco muy bien, pero nunca he vivido. En Puerto Vallarta. En destino. En Puerto Vallarta. Somos bien afortunados la gente que hemos podido vivir en destino de playa, porque ahora sí que tenemos el mar abierto y todas las condiciones perfectas para practicar este deporte. Sí, muy bonito. Irma, tenemos que irnos, agradezco muchísimo tu visita. No, pues al contrario, fue un placer, me la pasé súper bien, muchas gracias. Qué increíble que, pues, en las ciudades se puedan tener este tipo de prácticas, que además de ser bióloga profesional, tengas toda la experiencia en buceo, y es una carrera no solamente recreativa, creo que también implica un área del deporte bien interesante, un área, un área de la salud, y un área también de respeto por flora y fauna. Así es. Este, acuática. Yo me considero muy afortunada. Muchas gracias. Me piden tu página, me regalas de nuevo la página, te pueden encontrar. Sí, triple W punto I M Diving punto MX. Ok, ¿tu teléfono, Irma? Tres tres uno siete seis nueve ocho ocho cuatro nueve. Te agradezco mucho que has venido. Al contrario. Además, estamos de manteles largos, seguimos celebrando el día de hoy, el veinticuatro aniversario, veinticuatro años al aire, gracias a tu preferencia, así que es un placer, pues, trabajar todos los días para ustedes produciendo la mejor información en temas de salud. Quédense con Lupita Venegas, yo me encuentro con ustedes mañana jueves en punto de las cuatro de la tarde. No recuerdo qué tema tengo mañana, pero probablemente tiene que ver con la alimentación y, por supuesto, con la salud. Agradezco al equipo de producción que hace posible este programa. Claudia Arias, productora. ¿Ganadores? ¿De qué? Ay, perdón, es que están participando por la cosmetiquera desde Club Trendy, por eso estaba olvidando a los participantes. Este, saludos a Giovanni que está en controles, al señor Abraham que está en producción y video. Oiga, ténganos paciencia con los videos, probablemente yo creo que en un lapso de máximo de tres días, los pueden encontrar a través de la página de YouTube y les deseo en este veinticuatro aniversario. Que tengan excelente tarde.